¿Qué es lo que pasa? No, no, picho ¿Qué es lo que pasa? ¿Uno está ganando como quieras ir para atrás? Pichas rubias, pichas rubias Vamos, vamos Miren, me ha sido un bate en pleno juego Muchachos Señores, ¿a qué ustedes van? ¿Al equipo de Darián y Perla o el de la rubia? Dejenos en los comentarios No, mentira, mira el mundo No, no, ya está completo ¿Tú eran para allá? Ven, tú eran para allá Anda, el traje No, es uno de nosotros No, es yo, no es uno de nosotros No, no, yo no puedo ver John en el ampaya anda el cola el cola el colador no le ponga la mano perla la bola ah vamos el equipo de la rubia ahora el equipo de la rubia comenta a quien va el equipo de la rubia o el equipo de ariani ay ya que palo ay ay anda la porra jajaja viene viene la cacata para primera doscientos y pico mira vamos a matar este este no me cuadra este no me cuadra no va a ser de fao y coca cola pero pichas bien levado ah pues anda bien llévanlo a bolas y repichas más levado en primera ay pues esta ha vestido menos que levado no vete la comida que se esta comiendo 2 strikes vaya llevo por la cámara real que palo ay ay ya 6 6 6 5 ¿Cuántas cargas de cuándo? 2 a 0 Seguen a la cámara señores Los jugadores aquí Se encuentran en el estadio ¡Vamos! ¡Vamos! Permiso Yo no tomo, este a tu Después me quedo yo, unos minutos en la base ¡Vate que suelte y bate! ¡Vate que suelte y bate! ¡Vate que suelte y bate! Yo soy el locutor ¡Vamos arriba! Brian, échame para atrás Dale para el mundo El representante de todos los chivos ¡Au! 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 ¡Qué tope! Es representación de todos los chivos que hay en esta ciudad Brian Llevamos al traje Llevamos a la caja Vamos a dos ¡Sale! ¡Avielos! ¡Un chavo! ¡Vamos! ¡Aleguas! 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 ¡Echa para adelante! Cuidado, este suelte y bate ¡Apí! eso te va a volte aún ¡Mi primo! They've got our caratina ¡I haven't got our caratina! ¡I've got нашей caratina! Ahí te cruza joder ¡Ay! 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 Es mudo chullado eh! Viver le mano给我 Voy reco 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 Pey ¡Ah! prào jo ¡Eh! prarya pa con la arme ¡eh! ey! 獜 se me pucuster en el equipo de dariani y perla el mudo que más habla señores y ya vengo en la bola bien para el picho picha bien rubia, pero yo estaba pichando bien a ustedes rubia, si yo te voy el refresco a piso, me voy a comprar este uno píchese la pelada rubia ahí ve ahí, anda la poca esta la tomando con demasiado deseo y no va a patear casi fui yo ahorita yo quería meterse a la calle hijo no esta bola adelanta para allá yo esa bola adelanta yo no lo he experimentado eso no lo levanta eso no lo levanta si la bola pero que corra mira la bola la bola va para atrás va para atrás la bola agua ahí la bola batea en en primera base la bola no lo levanta no lo levanta ese equipo el equipo al contrario viene John ahí es John que hacía segunda segunda mira mira hasta las 5 carreras vamos hasta las 5 vamos hasta las 5 carreras y esa con la mano vamos a ver vamos a ver pero lo que no entiendes es porque primera es donde esta segunda Randy no me salgas ahi no hay dos años Randy si te vas si te vas con tallado no entraste no entraste no entraste Randy si se va si se empieza la base ya olvídate vamos a poner un juego por lo menos vamos ya bueno mi hija rubia algo que decir a la cámara vamos a ganar ajajaja ay 4 4 me falta una vieja no no Ryan un hombre que no coge a bien Casi se le dan los cerquillos Se le dan los cerquillos Señores, si Mariano baja, jueguen Vamos 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 Esa es la misma Esa es la misma Esa es la misma Estoy lejos del curso Tú te pones en primera Si pisaron o no pisaron, tú mira Toma, toma, toma Toma Vamos hasta las cinco carreras Cuatro a cero Ahí Primero strike Mira haciendo un bate está el mudo Darían y treinta, señora Porque tiene cero carreras Hace un bate Va a romper el palo de la paliza A ver Señor, usted se imagina que ahí bate y no lo dejen batear ahí El palo de la paliza a la noche Y este es John Se está durmiendo el fuego Igual que a tú Buscame la mojada para ver mejor Muchachos, batea No la voy a acertar más No la voy a acertar más No la voy a acertar más Ahí Corre, corre 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 Una carrera Dos bolisos Una, cuatro Por la Pela Pela siempre quiere bailar un mojillo Si Coca-Cola No te vas a dar Coca-Cola No te vas a dar Toma refresco Toma refresco Que bien Que bueno Si, 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 si ¿Cuánto vas a dar? Nada, nada, nada Miren señor Miren, están haciendo un bate en pleno juego Muchachos Si, si, si Si, si Si, si Es el chico Si 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 El mudo quemaba Uno le picha la mano a ella pero ella no le picha la mano Pensan Ya ¿Ves a ganar de? No Me traes Dos atrás el lleva No ay 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 anda el mudo no va a poder batir anda la posta vamos con un bate recién hecho no va a poder batir, toma refresco ellos no llegan la bola bien ni nada anda la porra pese, pese eh como? hablo clarito él siempre que nos dice hablo clarito coche bueno cuidado vamos a ver vamos a ver usted cree que usted la saque amiga vamos oye oye pero le da duro le da duro le da pa' honrón pero le da duro de fao no bate de fao, toma refresco refresco que tiene mucha soda y ya se da llorri llorri jajaja puede echar más para adelante el que más para adelante y yo el que más para atrás vamos, vamos, más para adelante y más para atrás vamos y uno le pone allá atrás que es lo que pasa? no ponga no, no picho oye uno está ganando como quieras que es lo que pasa? uno está ganando como quieras se para atrás picha rubia picha rubia picha rubia vamos, vamos mando 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 jajaja 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 se está poniendo buena la cosa va a ver pleito casi con uno ganan con uno ganan que usted va a decir que le va a dar un patazo para sacarla seguro? su novia lo está viendo esto? es la novia de randy así mismo como le dan a la bola es ok anda ah no 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 oh 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 las rubias haciendo adiós vamos vamos piripiropi piripiropi algo que decir a la cámara se va a ponchar no 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 es es como ser piña damit jo yo sé a piña tada ya la pinta no me bastas y que quiera que dance logramos y ¿size que firme mañana? loco si yo se pinta te despide si yo te vamos para mañana fíjate que tu fin chấd no Jos pinta no no está buena y le dio no le dio le dio le dio le dio yo pensaba que era ay no la retorza no retorza la bola mira porque usted le está tirando curva es una niña de 12 años no pero tiene 48 hay algo para decir yo te voy a quedar ahí en cuatro carreras la cama burla espérense no no puede seguir bateando es que el braille de braille que va a defender su equipo se vendió la ampalla se vendió aguanten vamos quieren hacerle trampa no quieren hacer trampa la bola está viendo este juego dígale algo a su madre mami yo soy mejor pelotero ya va a pichar malo no, 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 está pichando va a pichar malo ella la bola tira así no tira bien, tira bien yo le voy a pichar a los dos equipos a los dos equipos yo los voy a pichar ¿dónde está el otro? ¿y yo dónde se fue? ampalla, ampalla tramposo usted está vendido hoy va y se acuerta mi nieto me va a pegar yo di hoy un panel de avista se lo llevaron a la vía de todo ay me dan después voy yo tira, tira, tira está buena esta está buena muy bien después voy yo después vas tú ahí está bien señores Jey veanlo allá Jey pichando un hombre que nunca había pichado y ese lanzamiento así abusador llega la bola bien hay que pichar y más tramposo ay 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 señores ustedes vieron eso señores ustedes vieron eso elevado elevado cuatro veces señores si no va a estar a esa si no va a estar a esa si va a estar a esa se fue se fue se fue se fue voy yo voy yo hacerme traba a mi después de si va ay no porque este ya Mariano basteja de ultimo ahora no eso esta buena la bola buena la bola buena la bola ese ese ganan vamos para la grabación vamos para la grabación vamos para la grabación paso por el tema de la base